De repente solo con los deditos así toqué el brazo, la logré sacar, se la quité a la muerte, se la quité a la muerte. Ya que no vivo tan lejos me levanto a las 5 de la mañana para poder estar acá a las 6. Una de las recomendaciones más importantes, aunque hay muchas, que si en la playa que usted visita no hay guardavidas es mejor no bañarse en el mar. Si el puesto de guardavidas está algo retirado de donde usted se encuentra, acercarse hacia donde está el guardavidas y preguntarle por la zona segura donde se puede estar bañando. Los padres o los esposos ven que sus hijos o sus esposas se las está arrastrando al mar. Si hay guardavidas en la zona, lo primero que se debe hacer es buscar la ayuda del guardavidas. No tratar de uno hacerse el héroe y querer sacarlo, porque solo sería una víctima más que estaría complicando el trabajo de los guardavidas. Se podría decir un rescate que salió lejos del área donde nosotros estábamos. Cuando yo llegué a la zona, me enfoqué, visualizé una víctima y en esa puse toda mi atención. Ya casi llegando a 4 o 5 metros de donde ella estaba, yo iba a toda velocidad, pero todavía me faltaba para llegar, le cayó una ola, bastante grande por cierto. Y la hizo sumergida durante unos segundos, no salió, cayó la siguiente ola, no salió y dije yo a buscar por abajo. De repente solo con los deditos toqué el brazo, la logré sacar y solo dije yo. La llegué, la llegué, solo fue la emoción, no es algo que se pueda describir, sino que cuando se terminó el rescate, la sacamos, la muchacha salió con bien, no hubo complicaciones, pero me quedé con aquello, se la quité a la muerte, se la quité a la muerte. Fue algo genial.